Este 15 de agosto se celebra la solemnidad de la Asunción de la Virgen María. Es una de las fiestas marianas más importantes y que la Iglesia celebra este día. Teológicamente pertenece a uno de los dogmas o verdades de fe definidos por la Iglesia, junto a la maternidad divina de María, es decir, que es la Madre de Dios, y que fue concebida sin pecado original y que fue siempre Virgen en el Magisterio Solemne, que nos entregó esta verdad. La fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María se celebra en toda la Iglesia el 15 de agosto. Esta fiesta tiene un doble objetivo, la feliz partida de María de esta vida y la asunción de su cuerpo al cielo. En Nicaragua, el Día de la Asunción de María se celebra en grande. Un día antes de la solemnidad, se realiza la gritería chiquita en la diócesis de León. Este año no fue la excepción. Miles de feligreses se desbordaron. El Día de la Asunción de María La fiesta se denomina gritería chiquita porque es una expresión similar a la gritería que se celebra en toda Nicaragua cada 7 de diciembre, en honor de la concepción de María, con la diferencia de que ésta únicamente se realiza en León. La gritería chiquita recuerda un suceso que ocurrió hace 75 años y que los habitantes leoneses consideran milagroso, como fue el fin de una de las erupciones más fuertes en la historia del volcán Cerro Negro, ubicado a unos 20 kilómetros de León, luego de las plegarias realizadas a la Asunción de María. La fiesta religiosa leonesa también atrae a cientos de nicaragüenses que llegan desde diferentes ciudades del país centroamericano. La Virgen María es una de las figuras más veneradas en Nicaragua, donde el 58,5% afirma profesar la religión católica. Para Noticias 12, Luisa Centeno.